¿Qué es la capacitación arbitral de toda la provincia de Córdoba? Sí, la verdad que es una jornada importantísima de capacitación arbitral de toda la provincia de Córdoba a nivel nacional. Juan Pablo Pompei va a encabezar la delegación de árbitros que vienen a dar la capacitación. Esta capacitación va a contar con la presencia de más de 160 árbitros de toda la provincia de Córdoba que están en tabla de méritos y algunos invitados para darle un marco adecuado a esta jornada. Y el día de hoy, 20, 30 horas, está llegando Juan Pablo Pompei con su delegación y mañana a las 9 y 30, para comenzar a las 10 horas, está previsto el comienzo de estas jornadas. La importancia que tiene, ¿no? Sí, muy, muy importante, más que el arbitraje tiene muchísimo de interpretación. Entonces, bueno, vienen a sentar las bases, a explicar muy bien jugadas importantísimas como son el orzada de las manos dentro del área y demás, que es el motivo de discusión, creo, permanente de todos. Y lamentablemente no lo podemos hacer extensivo para toda la prensa y público en general por una cuestión de logística y, bueno, de que eso es algo privativo de ellos, porque sería muy importante. Yo creo que es muy importante que tanto ustedes, la prensa, el público en general y nosotros, los dirigentes, también aprendamos, porque no nos viene mal a ninguno, ¿no? ¿Por qué Río Tercero? Bueno, me lo ofrecieron el Consejo Federal del Fútbol Argentino, le ofreció la posibilidad de hacerlo en Córdoba. Y, bueno, yo pregunté si era viable hacerlo en Río Tercero, capital nacional del deportista, y me dijeron con todo gusto. Así que estamos llevando a cabo esta capacitación, lo vamos a llevar a cabo en el día de mañana. Y también te comento que el día 25 de junio vamos a tener la reunión de federación con dirigentes, importantes dirigentes y secretarios de adjuntos y demás del Consejo Federal del Fútbol Argentino, como así también vamos a estar dando explicaciones de lo que es homologaciones, de lo que son el sistema COMET, que gustosamente también va a venir quien está encargado, ¿no es cierto?, del sistema COMET, para que tanto los dirigentes, como algunos allegados, podamos saber de qué se trata, ¿no es cierto?, presidentes de clubes, presidentes de liga, y también los delegados que están formando parte sub-13, sub-15, sub-17 de este torneo a nivel nacional de selecciones, que juega toda la provincia, que, perdón, no es de selecciones, sino de clubes, que también están jugando por el sistema COMET. Es importantísimo que nos intruyamos en el sistema COMET, que a corto plazo, y ojalá que así sea, queremos implementarlo en el 100% de nuestra liga, obviamente para aliviar la administración y tener una adecuada administración de todos los jugadores, tanto sea de masculino como femenino, que tenemos todo cargado en el sistema.